Frente a un presunto caso de abuso de autoridad presentado el fin de semana en el barrio Belén, el Departamento de Policía del Magdalena Medio, en cabeza del coronel Gustavo Adolfo Martínez, se pronunció sobre este procedimiento que realizaron algunos uniformados adscritos a la Policía Nacional. Sobre un video que viene circulando en redes sociales frente a un procedimiento realizado sobre un presunto caso de abuso de autoridad por parte de funcionarios adscritos al Departamento de Policía Magdalena Medio, se logró establecer que el día sábado 27 de marzo, hacia el mediodía, se realizó un procedimiento donde fue conducido un ciudadano desde el barrio Belén para su identificación plena. Posteriormente se evidencian los videos de cámaras de seguridad que el ciudadano sale de las instalaciones policiales en buen estado de salud. Asimismo aparecen las correspondientes anotaciones y constancias del procedimiento llevado a cabo. El coronel Martínez asegura que este hombre presenta antecedentes judiciales. Es de anotar que esta persona presenta anotaciones judiciales por el delito de hurto calificado en el año 2015, caso en ejecución de penas. Asimismo la Policía Nacional cuenta con oficinas de atención al ciudadano ubicadas en cada una de las estaciones de policía y comando de departamento en las cuales se recepcionan, tramitan y gestionan peticiones, quejas, reclamos y sugerencias sobre procedimientos de policía. El Departamento de Policía Magdalena Medio reafirma su total compromiso con el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas y en el marco del debido proceso actúa con absoluta determinación ante cualquier comportamiento contrario a nuestra Constitución, la ley y los reglamentos. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad a denunciar estos casos en las diferentes oficinas dispuestas para la atención del ciudadano. Asimismo reafirman el compromiso de garantizar los derechos humanos en esta región.